Empezad Dale Coe el mocho, el mocho está adentro ¿Os falta uno, Heraito? Sí, nos falta uno ¿Qué le pasa a ese? No sabemos Bueno, pues nosotros hoy vamos a jugar al mocho que es un juego parecido al baseball se juega con esto, pero lo vamos a cambiar porque hemos pensado que es un poco peligroso y se trata de lo siguiente y se trata de lo siguiente Otro pa ya está dividido en equipo ¿Para dónde es el ejemplo? ¿Para allá, no? No, para allá, para allá ¿El ejemplo es para allá, eres zurdo? Sí, vamos a tirar para allá Van a haber ocho equipos, dos contra dos Lo primero en esto, cuando se juega con un bate es quitar a la gente del medio porque si yo tiro hacia la izquierda significa que déjame el palo Es que lo quiero hacer real No te muevas No te muevas, que es la idea Entonces, yo hago así con el palo Si fallo, a esta la mato ¿Vale? Y si no, a alguno de detrás Y si no fallo y le doy ya mato a uno de estos porque tiro el palo ¿Vale? Y luego ya tenemos lo delante que si es un palo ya es para hincárselo a uno de ellos y si no, pues lo digo porque es que hay que tenerlo clarísimo Esto así a la redunda de un bate fuera O sea, en el caso de que le diera va pa' ti, ¿sabes? Luego también hay gente que tiene predilección especial y al salir ya se lo tira a uno específico Pero lo normal es que sigan ese ritmo ¿Vale? Y es que si falla aquí a este lo mata ¿Vale? Entonces tenéis que... A partir de la línea amarilla Tenéis que ver como... Vale Pues como hemos dicho Y no lanzarlo Y decirle que no hay que lanzarlo hacia atrás con fuerza sino dejarlo caer Vale De equipo, uno que ataca que va a ser el que va a voltear y otro que se va a quedar en la zona intentando atrapar en el aire el tío que batea Entonces, al que le toque batear tiene que hacer dos cosas Primero eleva al mocho que en este caso va a ser una pelota y luego golpea hacia delante ¿Vale? Voy a hacer un ejemplo hacia acá para que lo veáis Primero eleva y lo golpea ¿Vale? Entonces la cosa es que nosotros nos quedemos en donde ha caído el balón Si ha caído aquí, por ejemplo ¿Vale? Entonces yo voy a venir aquí y me voy a quedar aquí hasta que tire todo mi equipo y después voy a... cuando tire todo el equipo voy a volver contando los pasos uno dos tres hasta la línea donde se encuentran los ladrillos estos Si he dado diez pasos yo pues son diez puntos y lo sumo con todo mi equipo al final hemos conseguido pues cincuenta pasos cincuenta puntos Luego hacemos un cambio de equipo y luego tratamos ahí los puntos en el caso de que yo lanzo y el otro equipo lo coja al aire sin que haya botado previamente entonces cambiamos de equipo y si yo tiro hago así y no le doy ¿Vale? yo ya me he quedado aquí o sea mi lanzamiento ha llegado hasta aquí ¿Vale? o sea que si no le dais después puede ser oye León prueba otra cosa que la veo muy bien es solamente en el suelo con eso en el suelo que es como se hacía inicialmente golpearlo o sea esa es la idea esa es como la idea inicial de eso si no se puede pues nada pero que esa es como la idea que era le da un golpe no no pero no levantarlo no golpearlo golpeando ya ya ese es más fácil si si así es más fácil pero la idea del juego inicial la idea del juego tradicional era que de un golpe levantara el palo por eso tenía una punta para que al llegar por ahí se levantaba giraba y cuando estaba en el momento más alto que estaba girando le daba pero así está muy bien disparamos siempre en orientación a la pared ¿Vale? o sea los que estén aquí hacia allá los que estén ahí hacia allá pues nos vamos a dividir y una cosa tienen que ponerse mirando para allá mirando para acá ya ya pero el que el que está lanzando es que como lo ha hecho para los dos para vale da igual vale vale ya está vale vale ya está venga venga perfecto pica tréboles corazones internamente lo dividimos en dos grupos vale vamos a ver un habitativo por ejemplo venga rápidamente venga rápidamente venga a empezar ya vamos tiene dudas luego no 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 golpea se queda en el cintado te voy a dejar golpea en la humanidad y la derecha la línea se cae ¿Con casado? Sí, gracias. ¡Cielo! ¡Vamos, chico! ¡Dale! ¿Me quedo un cubillo por delante de boya? ¡Vamos rápido! ¡Vamos, chico! ¡Una bojada! ¡Bravo, amigos! ¡Bravo, amigos! ¡Ana bojada! ¡Ah, que no va a parar! ¡No, vamos allá! ¡No! ¡El baño, la boca! ¡Ara con todo! ¡No, vamos allá! ¿Qué pasa? ¡Bien! ¡Gracias! 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 Oye, es con B, ¿no? Bilarda, ¿no? Bilarda es con B. El juego, el nombre. El juego, el juego, el juego, el juego. El juego, el juego, el juego, el juego. El juego, el juego, el juego. El juego, el juego, el juego. El juego, el juego, el juego.